¡Hola de nuevo! Hoy os traigo la selección de patrones, en este caso dedicada a los pantalones. Tenemos 10 modelos de pantalones súper originales y vamos a ir viendo a ver si te gustan y con cuál te quedas. Ya sabéis que estas ediciones son unas carpetas en las que vienen los modelos por separado. En realidad son modelos que han aparecido ya en la revista. De hecho, este pantalón yo lo hice. Lo hice tipo culote, pero este pantalón ya os digo que lo tengo con este original cruce delantero. Es muy bonito. También tengo la camisa. Este look lo hice completo, aunque no lo llevo junto. Me gusta más llevarlo por separado. Es un pantalón muy bonito. Por la parte de delante tiene pinzas y por la parte trasera queda más liso. Como sabéis, tenéis aquí todo para hacerlo. Toda la parte del corte, la confección, los materiales. Es exactamente igual que las instrucciones que lleva patrones en sus ediciones normales. Luego tenéis los patrones por separado de cada prenda. Ahora vamos a ver el modelo de portada. Este pantalón tan bonito, palacho, con pinzas en la parte superior, realizado en algodón blanco. Ya sabéis que los pantalones blancos no solo se llevan en verano. Ahora también han empezado a llevarse mucho, tanto en otoño como en invierno. Y son una apuesta segura para dar mucha luz a un look. Fijaros cómo es este pantalón. Es muy original porque tienes pliegues tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Lo cual hace que esto, más que un pantalón, sea una falda pantalón. Es muy, muy bonito. Es un pantalón muy estiloso. Y lo que necesita es un tejido, en mi opinión, que tenga caída. Con un tejido con caída te puede quedar una prenda muy, muy estilosa. Otro pantalón sin duda precioso. En este caso, yo puedo decirte que este pantalón lo hice. Lo hice hace varias temporadas. Y sin duda es mi pantalón preferido. Un pantalón que lleva bolsillos, pero que luego lleva unos cortes en la parte del bolsillo lateral, muy originales, donde van asentados unos botones. Además es un pantalón ancho, sin llegar a ser demasiado, pero que queda muy, muy elegante. Y además de cintura alta, que favorece muchísimo. Aquí tenemos las instrucciones de este pantalón. Y como te digo, y como usuaria de él, te lo recomiendo 100%. Eso sí, te recomendaría que lo hicieras en un tejido un poco grueso, una gabardina, pero que tuviera un poquito de lastán. Con un poquito de lastán, este pantalón es súper, súper cómodo. Otro pantalón, en este caso un modelo masculino, al que lo han dejado corto a posta para lucir tobillo. La tendencia es muy actual. El recto de arriba, con un bolsillo lateral. Y han aprovechado la parte de los laterales para colocar esta pieza de pedrería. Como ves, esa pieza lateral es una pieza que va cosida. Además puedes jugar con esto y hacer un pantalón que tenga una pieza destacada en el lateral. Como por ejemplo un negro, aunque fuera un pantalón rojo. Es una idea, simplemente. Pero es para que veas que se pueden hacer cantidad de cosas con los modelos que aparecen aquí interpretando el patrón. Un pantalón cropped o un pantalón tipo culot con pinzas y por detrás lleva goma. Es súper cómodo. No puede ser más cómodo y tampoco más fácil de coser. Lleva bolsillos laterales y como te decía, esa goma en la parte trasera. Ideal también para un pantalón estampado de verano. Pantalón campana. Un pantalón campana en tejido vaquero, en un denim grueso, pero fíjate que original es la parte superior. Me gusta muchísimo. Es sencillo, pero a la vez es un pantalón muy muy estiloso. Ideal para realizar en tejido vaquero. Además me ha gustado mucho que tiene un bolsillo de los que se cosen a costura en la parte central que retiene un poco la barriguita. Me ha gustado mucho ese detalle. Un pantalón que no puede ser más sencillo, pero también de cintura alta y pata ancha. En este caso realizado en lentejuelas. Como veis es sencillo, sencillo de forma. Un pantalón con pinzas, más masculino, tampoco es completamente largo, más ancho que el que habíamos visto, que funciona fenomenal como traje. Aquí vemos el dibujo plano y el paso a paso. El pantalón número 9 es un pantalón pitillo pitillo. En este caso sí que es bastante corto, podríamos alargarlo sin ningún problema. Está realizado en tejido de lana de cuadros, pero que lleva elastán. Es un poquito estrecho, sino no podría ser ese efecto y ser un pantalón cómodo. Unas bermudas, son el número 10. Estas bermudas también las vimos en la revista. Llevan pintas por delante, por detrás es más depurado. Y es un pantalón ideal también para el verano. Me encanta el color que han utilizado para este modelo. Y ya con los patrones de cada pantalón por separado, ya tenemos vista esta publicación. Sin duda, esta publicación es muy original, pero es como un archivo muy interesante para tener muy a mano. Así que, yo en este caso, que además tiene modelos que yo ya he hecho y que recomiendo 100%, por lo menos los dos que he hecho seguro, te digo que le voy a poner un 9,5. Me encantan estas selecciones, porque a veces tienes que hacer un pantalón y directamente vas a tu carpeta y ya puedes elegir entre 10 modelos distintos, que no es poca cosa. También, ya sabes que tenemos el de vestidos, el de faldas, que podemos tener una biblioteca nutrida de patrones atemporales, lo cual está fenomenal. Así que, le doy un 9,5. Me encantará ver qué nota le pones tú. Déjala, por favor, en comentarios. Ya sabes que nos ayudas un montón dejando tu opinión. Y nos vemos muy, muy pronto en este canal dedicado a la costura.